La Secretaría de Marina Armada de México informó que para contener el sargazo en las costas del Caribe Mexicano previo al inicio de Semana Santa 2022, han zarpado de Chetumal seis de los 11 buques sargaceros costeros tras haberles dado mantenimiento mayor, los cuales serán distribuidos entre los municipios afectados para apoyar en la estrategia. En cuanto al buque sargacero oceánico Natanz, se encuentra en su fase final de mantenimiento mayor en el astillero de Marina número 3 en Coatzacalcos, Veracruz, y se estima que arriban las costas del Estado en la tercera semana de abril. Tenemos un pronóstico de llegada de sargazo cada semana que la Marina genera a través de satélites, a través de drones, a través de barcos, a través de sobrevuelos, y que nos van más o menos informando sobre los espacios o los lugares donde tendremos un mayor número de toneladas de recale o de kilogramos de recale. Las lanchas sargaceras están listas, muchas de ellas entraron a mantenimiento cuando terminó la temporada el año pasado. Estuvieron en la zona de Isla Mujeres, en la zona de Chetumal, donde tuvieron sus reparaciones. Están ya en funcionamiento, algunas están en trayecto a poder iniciarlo. El buque Natanz es un buque que está en mantenimiento, un buque que la Marina tiene. No va a ser la solución completa a un problema como este, pero es una herramienta más que nos ayuda en la llegada de sargazo. Personal Naval ha instalado y revisado en conjunto con la compañía contratada para este fin más de 300 anclajes para la instalación de barreras en Puerto Morelos, Playa del Carmen y Mahahual, donde se llevan instalados 480 metros de barrera. De igual manera, se está efectuando el mantenimiento de cuatro vehículos tractores con sus barredoras, cuya entrega estará programada para la segunda semana de avil en los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Tulum y Otompe Blanco, lo cual contribuirá a incrementar la capacidad de recolección en las playas. Sí mismo, las cámaras empresariales y asociaciones han afirmado que se encuentran en la mejor disposición para combatir el sargazo, pues es importante contar con playas en buenas condiciones para que los turistas puedan disfrutarlas sin ningún problema. Hay lugares específicos o estratégicos donde se puede colocar una barrera grande para evitar que llegue a las costas. La Marina es quien va a establecer la estrategia y los municipios, obviamente, les toca hacer su parte y a nosotros nos toca hacer nuestra parte y estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, pues es lo que vamos a definir, hay que ver por dónde se espera y en ese sentido pues colocarla. Y por eso es la reunión con los municipios, con Semar y con los hoteleros. En 2019 se recolectaron 90 mil toneladas de sargazo y en 2021 un total de 45 mil toneladas. Aunque se observó una disminución, se aseguró que en este año no se bajará la guardia ante este fenómeno que se presenta en el Estado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Silvia Fernández.